Música Se realizó en el municipio de Charalada, que fue la Feria de la Seulut, que de paso fue a nivel departamental. Nosotros como institución colegio cooperativo y fundación Comulesa, fuimos vinculados en la actividad en cuestión del entretenimiento de los niños. Se realizaron actividades como pintaritas, globoflexia, actividades en generales como juegos, llevamos un saltarín, entre otras que se realizaron en el municipio. Muy agradecido con la comunidad charaleña, ya que se vincularon muchísimos niños, hubo pues más que todo la educación, se entretuvieron. Fue una actividad muy chévere y especial para que en próximas ocasiones las comunidades se vayan vinculando. Muchas gracias. Música Bueno, es muy importante realizar todas estas actividades porque pues nos enseñan muchos valores y nos tienen como más unidos como grupos. Es muy bonito porque vas aprendiendo de muchos niños, como llegan, porque siempre llegan de diversas edades. Entonces, eso es muy bonito y te enseña mucho como ya, como también estar un ratito con ellos y estar como también enfocados en esas cosas. Música El día 28 de agosto en Galán Santander, aprovechando el cumpleaños de ese pueblito tan bonito, nosotros como estudiantes de 11 y de décimo, bueno, de décimo y de once, Entonces, fuimos a ayudar de una u otra manera a recrear a los niños. Hicimos mil tucaritas, llevamos un saltarín y pues también hicimos teatrines con ellos. Fue una mañana muy amena y muy fructífera para nosotros, pues pudimos compartir con esos niños y hacer presencia en el pueblo de Galán. Música Música